Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, son las 6 con 13 minutos y es hora de levantarte para que no se te haga tarde esta mañana. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, 16 grados en el centro, 12 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 15 grados y de humedad tenemos 44%. Ahora vemos en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión en el centro de la república, este hace interacción con la humedad que proviene de ambos litorales, generando lluvias de moderadas a fuertes, algunas pueden venir acompañadas de granizadas en el centro y oriente de la república, pero para el resto del país, como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado en el occidente y noroeste, y es que un sistema de alta presión permite este tiempo bastante estable, cielos despejados, así como también temperaturas muy calurosas a lo largo del día. Ahora veamos qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. Esta tarde continuará el cielo despejado, temperatura máxima para Colotlán, cálida entre los 30 y los 32, con mínima para el día de mañana solamente entre los 11 y los 12, igualmente para la zona de Los Altos, la zona sur y la zona de la costa en Puerto Vallarta, vemos una temperatura máxima de 29, con una mínima de 18, la presencia de escasa nubosidad, debido a la humedad que ingresa del Pacífico, pero está libre de lluvia, tenemos en Manzanillo Colima una mínima de 21, con una máxima de 31, y vemos en la zona sur del estado una máxima también, un poquito cálida entre los 32 y los 33 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, como te comento, también continúa el cielo despejado en todo el estado de Jalisco, tenemos temperaturas máximas también que continúan cálidas entre los 32 y los 32, entre los 33 y los 32, las mínimas de 15 y 16 para el día de mañana por la mañana, y así es como continúa los próximos días, ya se están restableciendo las temperaturas, ya no son tan bajas, sin embargo, pues hay que tomar en cuenta estos cambios bruscos de temperatura, un poquito fresca la mañana, la tarde calurosa, y los cielos despejados para miércoles, jueves y viernes. Hay más información, ya levántate que aquí continuamos con más en las Noticias GDL.